hola hola qué tal muy buen día a todos pues soy la humerida magni ya estoy de nuevo con ustedes en el programa hacia el bienestar y hoy estoy desde tepoztlán morelos un lugar que seguramente muchos de ustedes ya conocen es un pueblo mágico en donde hay de verdad muchísimas cosas que hacer y además me encuentro en un lugar muy bonito es casa luna ámbar es un lugar que bueno acá más adelante nos va a estar platicando boris boris además de estar a cargo de este proyecto es un gran amigo desde hace ya muchísimos años algunos y estoy muy feliz porque además quiero decirles que es mi mejor amigo y me honra muchísimo tenerlo aquí sobre todo por la historia que hemos ido de alguna manera viviendo pues al final está bonita amistad este amor incondicional y de apoyarnos de escucharnos y de compartir bueno tantas historias así que muchísimas gracias boris por pues recibirme por estar acá compartiendo esta vez en este espacio y pues me gustaría que nos puedas platicar un poquito sobre qué es casa luna ámbar ok bueno pues primero que nada hola a todos me quedé al lado bienvenida como siempre gracias por la visita también y por tus bellas palabras efectivamente hay una gran historia de amistad amor incondicional de algunos años ya realmente apresoró con con mucho 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 cariño y bueno no pensé que era broma lo de la entrevista así que bueno pero pues qué padre qué gusto que hayas elegido el lugar para tu programa porque además pues va muy en sintonía con lo que manejas hacia el bienestar o sea la gente puede decir bueno te postran luna ámbar qué o sea qué tiene que ver con el bienestar pero bueno justamente este lugar es una es una casa se construyó como una casa una casa familiar y de un año para acá se ha tomado la decisión de abrir las puertas al público en general justamente para ofrecer esa alternativa que mucha gente busca de bienestar y bueno pues para nosotros es un gusto es recibir recibirles y bueno comentarte como ya te decía es una esto originalmente se conceptualizó como una casa de descanso familiar y estamos en este proceso de convertirnos en un hotel boutique pero ya hemos abierto las puertas a visitantes ya quien se quiera hospedar mediante Airbnb lo puede hacer y pues aquí estamos para recibirles muchísimas gracias cuéntanos un poquito sobre todos los servicios que ofrece en realidad ahorita no no estamos ofreciendo tanto así como una variedad de servicios no porque conozco el lugar y la verdad como se podrán dar cuenta estamos a tenemos atrás además no esté acá en el lugar para el temazcal pero cuéntanos un poquito más de las de los servicios que ustedes dan a la gente ok en realidad ahorita no no estamos ofreciendo tanto así como con una variedad de servicios no porque como te repito estamos en esa reestructuración y adecuación más bien hacia hacia ese objetivo que es el el de hacer un hotel boutique entonces como tal servicios no hay el servicio de hospedaje obviamente no se tiene proyectado pues el servicio de restaurante y demás qué es lo que ahorita se ofrece y qué servicios puede encontrar la gente bueno pues el en sí el hospedarse el pasar un día dos días tres días los días que quieran en tranquilidad en relajación en paz y adicional como hoy mencionabas el temazcal bueno pues el temazcal es una parte fundamental del lugar ya que es un como un centro de de encuentro para para la sanación para ofrecer para para darnos ese 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 regalito no de de apapacho de sanación de meditación de silencio entonces bueno es es parte de lo que de lo que también ya lo tenemos aquí lo ofrecemos pero en sí es es no son como servicios separados sino es como una experiencia integral cuéntanos un poco sobre digo tomado no o vivido el temazcal tradicional y bueno aquí involucra como los cuatro elementos como bien decías es un es un tema de desintoxicación de meditación pero bueno al final yo creo que va variando dependiendo del lugar donde lo hagas como como es que se vive acá el temazcal ok pues si mira efectivamente el temazcal pues es una tradición ya milenaria no bueno cientos de años y y originalmente se se hacía con esa finalidad de 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 ser como de sanación en resumen y y efectivamente hay muchos temas cales que lo hacen a la manera tradicional o se apegan más a esa a esa forma sin embargo como tú con los años que tienes de conocerme sabrás yo no soy muy tradicionalista y y yo más bien o sea yo soy el que guía el temazcal pero yo más bien lo que ofrezco es ese refugio como te decía hace rato de de interiorización de sanación y cada persona lo elige o sea elige la forma digo hay algunos elementos básicos no pero realmente te puedo decir que en llevo haciendo este temazcal cerca de cinco años o más y nunca he tenido un temazcal igual lo hace el participante porque algunos prefieren estar en silencio algunos quieren cantar algunos quieren hacer oración algunos quieren hacer alguna petición o o entran con alguna intención pero eso ya la energía de cada participante lo va dando entonces en este temazcal es algo es algo en particular ok que sí o sea yo siempre le pregunto a la gente si han hecho temazcal anteriormente o no algunos obviamente sí algunos no pero los que sí siempre invariablemente han quedado encantados por la forma en que se da porque porque lo hacen ellos claro ya no ya no estamos en 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 el antiguo paradigma del guía del gurú del del chamán del que hace esto siéntate para te acuesta te reza o cállate o canta o no ya eso ya aquí más bien se les invita a contactar con ese guía interno que justamente es es increíble pero una vez que cerramos aquí y el participante o que toma el temazcal está dentro es una es una conexión que tiene con interior que ya le permite fluir de la manera que lo considera claro adecuado este fin de semana todo un temazcal que era silencio fue meditación y silencio y fue padrísimo al otro día funde más calde como de terapia de terapia este psicológica no entonces eso es eso es este algo particular digamos de aquí no yo no sé si no en todos los temazcales lo hagan igual o algunos no bueno estado también en unos tradicionales pero es así es como se maneja al final como dices al el participante o la gente más bien en este caso lo hace y pone como su toque o el sello es totalmente personal hay gente que no le gusta compartir nada claro pero dentro de ese no compartir está trabajando también interno y hay gente que al revés te quiere contar hasta sí exacto una u otra siempre 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 es sanador por el impacto que tiene en el cuerpo que es un calor intenso ajá pero obviamente también pues te lleva a unos antes y otros después pero siempre te lleva a entrar en tíos a estar en contacto contigo con ese ser de decir a ver son experiencias que es difícil de expresar en palabras pero no se tiene que vivir y cuéntanos un poquito sobre cómo es la dinámica ahorita para a lo mejor venir acá la parte de reservación que entiendo que lo estás haciendo por el el bien y como como es bueno en este periodo como te decía de de adecuación y de ambientación hacia hacia la meta que es este hacer un tributivo elegimos ser b&b como un medio de para iniciar de arranque para darnos a conocer para empezar a poner en práctica también nuestro papel de anfitrión porque no nos dedicamos a la hotelería ni nada entonces es como un plan en el que ensayamos recibiendo a nuestros huéspedes dándoles excelente atención tratando de llegar a ese nivel de hotel boutique obviamente ahorita no es no es tal y elegimos este medio porque es un medio muy libre es una forma muy sencilla muy práctica que invita o sea de alguna manera segmenta al público que queremos llegar el público que elige Airbnb es justamente todo ese público que ya está entrando en esta nueva manera de de manejarse no de una forma más libre más más personal o sea que son proyectos muy similares como ahora lo que comentábamos si de Uber, Netflix o sea todas esas cosas porque están teniendo tanto éxito porque ahorita Airbnb es el hotel más grande del mundo sin tener un cuarto ajá justamente por eso porque la gente ya estas nuevas generaciones ya no ya no les gusta mucho acotarse a una serie de reglas a una serie de normas a una serie de horarios a unas cuestiones que ya o sea quitarse el bluff ese de de que a ver aquí estoy a tiendan y tal o sea aquí lo que buscamos es que la gente se sienta como en su casa que tenga la libertad de desayunar a la hora que quiere de nadar a la hora que quiere si desearte más que al programarlo y hacerlo o sea es como una serie de aspectos que te llevan a eso o sea sentirte como en casa sin tener que comprarte una casa claro que es lo que sucede como platicábamos con el Uber que tuvo mucho éxito por lo mismo una aplicación que hoy en día está al alcance de todos no necesitas la parte de mantenerlo como esa parte de poseer ajá ay es mío me pertenece y yo es así como que mío, 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 mío y sin embargo tienes un auto de toda disposición con un chofer incluido a la hora que quieras, el día que quieras, para donde quieras en el momento que quieras sí, o sea entonces igual esto, o sea tienes tu casa en Tepoztlán para el día que quieras, cuando quieras y te quitas de esa cuestión de mantenimiento de personal de esto, de aquello lo mismo con el Uber, ¿no? porque tiene tanto éxito, por ejemplo aplicaciones como Netflix que platicábamos, ¿no? porque la gente ya no le gusta tanto esa parte de de que, ay, tengo que ver mi programa el lunes a las 8 de la noche y si no lo vi, ya me lo perdí y tengo que esperarlo otro lunes o en el mejor de los casos lo veo y me quedo así y ahora me tengo que esperar hasta la siguiente para continuar, ¿no? y ahora ya no, o sea yo lo veo a la hora que quiero, a la hora que puedo a la hora que se me antoja y es más, o sea, si lo quiero ver una hora o si lo quiero ver 10 horas ya no me limitan, ¿no? entonces en ese sentido entramos en esa dinámica, ¿no? aquí con un ámbar muy bien pues, además yo quiero compartirles el lugar, la verdad es que es bastante cómodo bastante, como dice, te hace sentir en casa tienes acá, digo, no lo pueden ver ahorita ustedes pero acá enfrente tienes una vista increíble es donde están las montañas o el Tepozteco estás como en contacto en todo momento con la naturaleza y es, es, digo, yo creo que para las personas que ya conocen Tepozlan desde que tú entras o vienes a este pueblito es como muy místico, ¿no? tiene como muchos colores o muchas cosas que lo caracterizan por la cultura, por la forma incluso la comida, ¿no? los itacates los itacates, los famosos itacates así que pues, pues bueno, por eso fue que quise la verdad que cada vez que vienes te hacen romper la dieta además sí, bueno, yo ya la rompí desde no sé desde no sé cuántas semanas atrás pero, pero bueno, la verdad es que sí tiene una comida muy rica los colores son increíbles acá en este pueblito en la noche es padrísimo acá tiene un tipo mirador bueno, un mirador mirador panorámico que nos da vista una vista increíble, exacto bueno, así que pues, pues es una recomendación que por ahí les dejamos y... pues sí, como dices, o sea en Sitte Poztlán, de hecho, ya por sí mismo el pueblo pues tiene esa magia, ¿no? ese encanto, ¿no? lleno de... de... tradiciones, leyendas incluso, ¿no? este... avistamientos de... de ovnis y seres de luz y demás que se han... dado en... ya de... de hace unos años y... y de hecho eso... eso fue como algo característico, ¿no? o sea, mucha gente venía para acá porque quería ver ovnis o porque quería ver... ajá... y yo no sé, este... este... sí he visto cosas en el cielo como todos yo creo nada más poniendo atención yo no puedo asegurar que sea o no claro pero... a lo que voy es que tocaste un tema importante que decías que... de la vista y demás quiero comentarte que... en este lugar se respetó en su proyecto desde... desde que se hizo el proyecto se respetó mucho la vegetación local se respetaron los árboles prácticamente no se pidió ningún árbol y entonces... es... es... es chistoso, ¿no? pero... la... la estructura, la... la obra se hizo acomodándonos a la naturaleza no quitando para nosotros plantar y acomodando, claro sino que respetando eso este... tenemos un jardín acá otro jardín acá otro jardín acá sí, porque justamente así lo marcaba el lugar o sea... el área central de... 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 de la casa o sea... literalmente la dictó un enorme ciruelo y en base a ese ciruelo se construyó alrededor entonces... que... que... que buscamos con eso pues... lo que... lo que mencionabas, ¿no? o sea... estar en contacto con la naturaleza y... y con elementos como... como... como el temazcal que son... este... digamos... hechos por nosotros pero adecuado, ¿no? claro... esa... 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 esa parte creo que es importante porque... justamente... una de los atractivos obviamente de... de Tepoztlán pues es la montaña ¿no? y... y... a decir verdad pues tenemos una ubicación privilegiada porque tenemos una vista impresionante... sí... a las montañas... que no nos obstruye nada este... y entonces... el... el simple hecho de que... de... de... que nuestros huéspedes llegan y... 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 y tienen esa... esa vista es como ya... saber que están aquí... ¿no? saber que están en Tepoztlán y sentirse en Tepoztlán y eso... o sea... desconectarte... un rato... y... desconectarte de... desconectarte de... exacto... desconectarte para conectarte... bueno... desconectarte un poco como de... de la rutina... y conectarte con la naturaleza... ¿eh? desconectarte... o... hacer como este... este trabajo interno incluso... ¿no? a nivel personal... o... simplemente... digo... si no te interesa como... este tema de autodescubrirte... etcétera... créeme que es... bueno... los que no conocen porque sé que... hay mucha gente que acá luego se conecta y que además están en otros estados... si tienen oportunidad... vengan... acá... y... a conocer... ¿no? sobre todo como... eh... todo el... lo que caracteriza vaya... a Tepoztlán como tal... así que... pues... claro... si es este... como dices, ¿no? desconectarte para conectarte... y fíjate que justamente... yo creo que el 90%... o más de las personas que nos visitan... cuando hacen su reserva... lo primero que ponen es... quiero... este... estoy buscando un lugar para relajarme... y liberarme del estrés... de la ciudad, ¿no? claro... y... sí... es lo que... buscamos todos... yo creo, ¿no? entonces... es una... una buena opción... hacerlo así... muy bien... pues bueno... pues ahí lo tienen... ahí se los dejo... de cualquier forma... les voy a estar poniendo los datos del lugar... por si quieren... venir acá... eh... a conocerlo... y... y pues... de cualquier forma, ¿no? están ahí en... Airbnb... Airbnb, sí... para que puedan hacer la reservación... ahorita... el único medio para reserva... es Airbnb... este... digo... amistades... y en este caso... contigo... podríamos dejar algún... algún número... que nos... manda mensaje... y... ya sobre el mensaje... lo podemos... este... comentar, ¿no? pero... ya se está trabajando... obviamente... la página oficial... y todo ese rollo... para... para que lo puedan encontrar en... 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 en internet... en la web... pero... en... en ese... en este proceso... que te comentaba... pues ya está... disponible en... en Airbnb... muy bien... ¿eh? muy bien... pues... pues ahí lo tienen... eh... estoy muy contenta... se te nota... estoy muy contenta... y ya le está... este... en shock... en shock... la verdad es que... no, no es shock... pero bueno... bueno... eh... les quiero compartir un poquito... no lo esperábamos... sí... exacto... no estaba muy planeado... este... así es... pero... yo siempre estoy detrás de cámaras... o... varias veces... sí... pero... exacto... en... en el Hostal de la Luz... eh... pero... la verdad es que yo quise... que estuviera acá Boris... y al final se lo dije hace rato... vas a estar acá... jajaja... y me vas a hablar... bañate... cámbiate... y ponte... exacto... pero... sabes... eh... bueno... te quiero compartir a ti... has visto que a lo largo como de los programas... he tenido a... a diferentes personalidades... eh... gente que está como enfocada en temas de desarrollo humano... coaching... eh... todos estos temas... que... al final... te llevan hacia el bienestar... y... y además de que bueno... Boris... pues está como bien... te decía... en este nuevo proyecto... eh... te comentaba también que... es un gran amigo... con el que... he compartido... muchas cosas... justamente... de... esta parte de autodescubrirme... de... ¿no? y he crecido junto con él... entonces... me ha enseñado muchísimo... ha sido un gran maestro para mí... eh... creo que... pues... si... me has acercado... a... a gente... a... a cosas... que... que de repente... eh... pues yo en algún momento no tenía noción de todo esto... y... y por eso es que para mí es muy especial... ¿saben? como... el tenerlo acá... eh... además si es como más... muy reservado él... ¿no? siempre es como... muy reservado... exacto... eh... pero... pero... para mí de verdad es... es un... un gran ser humano... que como bien les comentaba... ha aportado muchísimo a mi vida... eh... hemos crecido... lo que decía... como... ¿no? en... en... en muchos aspectos... y... y siempre son pláticas largas de... híjole... días... sí... o sea... cada... cada que nos vemos es como... ¿sabes? esta parte de... eh... eh... conectarnos... de... de hacer como... esa... eh... no sé... eh... como decirlo... pero... es una conexión tan padre... eh... podemos... dejar de vernos un año... o dejar de vernos... no sé... cuánto tiempo... y el día que nos vemos... es... padrísimo... increíble... como... es como si no hubiera pasado el tiempo... como si los sentimientos... el cariño... el afecto... siguiera... siguiera intacto... y así es... ¿no? así es... esperemos que así sea... eh... exacto... y... y esto te lo quiero compartir porque... al final... eh... creo que... lo bonito de la vida es esto... el compartir con gente... que... que pueda nutrir tu corazón... que pueda nutrir tu ser... que pueda nutrirte a ti... como persona en todo momento... eh... eh... pues... pues... al final... que... eh... crecer con... con la gente es... yo creo que lo mejor que pueda haber en... en esta vida... y perdón por todo el ruido que tal vez escuche... acá... no... escuchar la naturaleza... exacto... pero eso iba... hay una obra... pero... exacto... el sonido es muy natural... acá estaban los pajaritos... arriba de nosotros... nos tocaron... sí... bueno... todo... y... como muy... muy... espontáneo... generalmente... eh... te quiero compartir... soy una persona... muy... perfeccionista... sabes... eh... todo... todo el tiempo... generalmente las cosas las quiero cuadrar... las... las quiero... este... pues... que sean lo mejor posible... y... y a veces... en este afán de hacer las cosas... tan cuadradas... o tan perfectas... pues... uno se sabotea... jajaja... y... y... simplemente... quise... mostrarte... algo de mí... diferente... algo de mí... como muy natural... muy transparente... espontáneo... improvisado... exacto... no planeado... no planeado... y... y... y decirte que... las mejores cosas de la vida... yo creo que son... así... justamente... sin planear... sin... que todo sea perfecto... a veces... eh... queremos tener el control de las cosas... y... realmente no puedes... controlar... eh... nada... nada en esta vida... te pertenece... o nada en esta vida nos pertenece... todo es... pues... cambiante... todo el tiempo estamos... evolucionando... estamos hacia adelante... pero nada es permanente... y... y... de... de todo esto... pues... a veces es más fácil... como yo... llevar... el ritmo de tu vida... las cosas que tienes a tu alrededor... eh... vivimos... a veces en la ciudad... con... con este tema de... de... pues... de tener... como te decía... el control de... que tengo que pagar tal cosa... de que tengo que hacer tal cosa... de que... a las 8 de la mañana... me tengo que levantar... y tengo que hacer... no sé... determinadas actividades... y si bien es... es parte de... creo que... a veces también se vale... darte un tiempo fuera... improvisar... improvisar... y... simplemente... dejarte ser... entonces pues... pues nada... pues eso... espero de verdad que... pues... que te haya gustado... a lo mejor un poquito... eh... esta... no sé... nueva forma... un muchito... como dice... Boris... de ahora en adelante... todos los programas... así en vivo... ya... sin planeación... sin guión... sin nada... sin nada... que fluya... así es... y... y... además... cuéntanos un poco... de todo lo que ayer... estábamos platicando... ay... no... eso es detrás de cámaras... creo que no se puede... ya... pues... no se puede transmitir... no se puede... como de qué... bueno... de todas esas flores... que echaste a nuestra amistad... la verdad... te las... agradezco públicamente... lo digo... este... es un honor... como siempre... te lo he dicho... el... el... el tener... esta... esta... esta amistad... esta relación... tan... mágica... tan especial... que... que llevamos ya... algunos años... no voy a decir cuántos... para que no... a mí no me importa... pero a ti tal vez sí... pues ya son... más de 10 años... pero bueno... eh... lo... 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 lo aprecio... de verdad... no... muchas gracias a ti... sabes... y... 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 les quiero compartir algo... porque... apenas... platicando... eh... no... no sé... con... con otras personas... siempre ha sido además una constante... eh... no sé... con... parejas que he tenido... pero... luego... has... has... salido como el comentario de... que es complicado tener un mejor amigo... más tú cuando eres mujer... que sea hombre... sabes... y yo creo que todo esto viene de los prejuicios que tenemos... bueno... que se... que tiene la sociedad... y... y... por supuesto que pueda haber una amistad... sincera... honesta... eh... con ese... bueno... incondicional... eh... creo que nosotros lo podemos constatar... han pasado... muchísimos años... hemos... eh... eh... tanto... tú hecho tu vida... yo la mía... eh... eh... vivido diferentes situaciones... y... siempre... es como estar ahí... escucharnos... apoyarnos... eh... eh... no... y... y... aprender... uno del otro... claro... entonces... eh... pues... por supuesto que... hace rato comentabas ahorita que... que tocaste ese punto... este... cuando decías que es padre contar con alguien... que tenga... que te ayude al crecimiento... esto... lo otro... en armonía... etcétera... y... y creo que... para todos los que nos están... viendo ahora... el... tu programa... que se llama... el bienestar hacia el bienestar... creo que es importante puntualizar o destacar... que... a todas esas personas... que entre comillas... consideramos... que no nos llevan hacia el bienestar... o que... ¿no? claro... o sea... en realidad... en realidad... son nuestras mejores oportunidades... y nuestros mejores maestros... para... alcanzar eso... ¿no? claro... porque al final de cuentas... son un espejo nuestro... son... son seres que nos están mostrando algo... que... no queremos ver a nosotros... incluso... que no aceptamos... pero que ahí está... y... que nos lo está... poniendo la vida... entonces... como lo quieran ver... para algo... ¿no? sí... o sea... a lo que voy es que... este... este... el programa en particular... nació... de nuestra amistad... de una relación padrísima... de todo en armonía... todo bonito... creo que nunca nos hemos... peleado... o... o... pocas veces... tal vez... pero... nos dejamos de hablar... pero no es como... pero no... a... lo que quiero llegar... es... que... que... su audiencia... o... que las personas que... que nos están viendo... se abran también... a... a esa parte de decir... bueno... este... todas las relaciones... te llevan... hacia el bienestar... eso... aunque esté... claro... en un pleito de conflicto... y tal... pero eso te está hablando... mucho más... ¿no? o sea... o sea... todos son un espejo... en nuestra vida... hemos hablado... bueno... yo les he hablado muchas veces... de... de esta parte... y... y lo que decías... es bien cierto... la gente que te topas... o bueno... que... que se cruza por tu camino... desde el cartero... desde la señora... que te encuentras... a lo mejor... en el transporte público... o en el súper... o en cualquier lugar... para algo... o sea... coincides con... con esa persona... y yo creo que eso es... lo padre... lejos de... digo... a mí me ha tocado... por ejemplo... que pues he ido... como por la calle... caminando... lo que sea... y... perdón... pero van echando madres... ¿no? y... y a lo mejor... y a lo mejor... incluso es... conocer a la gente... con... con uno... y... y hay gente que se lo toma personal... y... y lejos de... 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 bendiciones... lejos de... eh... simplemente... observar a la... a la gente... y pensar que tal vez... algo está sufriendo... o algo está viviendo... y por eso está en esa... sintonía... y... y como les decía... mandarles bendiciones... o buena vibra... o cosas... positivas... eh... generalmente... eh... es como... eh... hablar en negativo... de la... de... 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 otras personas... que muchas veces... tienen... eh... pues... arranques... o... o están en otra sintonía... simplemente... fíjate que... ahorita que mencionas... todo esto... hay una frase que... les comparto... que me encanta... que dice... justamente eso... o sea... cuando tenemos un conflicto... o algo... con una persona... familiar... conocido... desconocido... lo que sea... eh... hay una frase... que me encanta... que me ayuda mucho... a situarme... y decir... yo en su lugar... estaría haciendo lo mismo... porque es así... o sea... si tú... calificas a... al que se te atravesó... en la calle... y... y tal por cual... como es posible... que... pero... realmente no sabemos... todo lo que esa persona... está procesando en ese momento... que le lleva... a cruzarte en el camino... a lo mejor es una emergencia... a lo mejor es... eh... alguna situación... que lo... lo tiene así... o es su hábito... puede ser también... pero... llegar al punto de decir... yo en su lugar haría lo mismo... te pone como en esa... parte de decir... ¿no? hay comp... comprensión... y compasión... entonces puede... entrar la compasión... exacto... porque... si no hay comprensión... es difícil... tener compasión... ¿no? es... es... es como esa parte... ahora... no necesito saber la historia... ¿no? de por qué... esa persona es así... o... para qué... pero simplemente... llegar a ese... entendimiento de decir... yo en su lugar estaría haciendo lo mismo... porque con su historia... con su familia... con su situación económica... su situación... social... de qué sé yo... yo haría lo mismo... entonces... ese... como que ya dices... pues sí... ya me da esa chance... ¿no? de... de evitar el juicio... o como diría... Marta Sánchez Navarro... ¿no? este... nuestra querida Marta... nuestra querida Marta... eh... estupendo... simplemente... sí... o sea... quitar el juicio... quitar la etiqueta... de las cosas... de las personas... y de las situaciones... y simplemente... lejos de ver... un árbol grande... frondoso... eh... de tal color... ¿no? que ahí... luego... luego le pones etiquetas... o un carro... este... sucio... eh... no sé... viejo... feo... exacto... o una persona... malhumorada... eh... gorda... flaca... no lo sé... simplemente... ver las cosas... como son... o sea... un árbol... ¿no? estupendo... o sea... sin juicio... sin crítica... eh... la persona... ¿no? o sea... ni gordo... ni flaco... ni... ni guapo... ni feo... ni nada... simplemente es... y yo creo que eso es... pues... eh... a veces cuesta trabajo... porque toda... la sociedad... todo el tiempo... nos está metiendo... ¿no? las etiquetas... las etiquetas... exacto... las etiquetas... todos estos... prejuicios... por la televisión... por el radio... por las redes sociales... eh... tenemos que tener... el cuerpo perfecto... ¿no? y si no tenemos... el cuerpo perfecto... pues entonces... no... este... ya... no me muestro... no... 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 no soy perfecta... o no... no estoy completa... o no estoy... no soy lo suficientemente buena... ¿no? eh... toda esta serie de cosas que... nos dejamos influenciar por la gente... por la sociedad... constantemente... eh... más allá de... de que nos dejemos influenciar por la gente... o la sociedad... eh... lo más... eh... trágico... o lo más complicado... es que... normalmente... la mayor parte de todo eso... lo hacemos... o nosotros mismos... o sea... no necesitamos que nadie nos... nos enjuicie... o que nadie nos califique... o sea... nosotros mismos... somos nuestro peor juez... entonces... eh... justamente... lo que te decía hace rato... yo en su lugar haría lo mismo... pues yo en mi lugar... estoy haciendo lo mismo... y... 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 y que ese... ese no juicio... hacia... hacia afuera primero sea... hacia uno mismo... ese perdón... esa... comprensión... y esa compasión... porque pues tú lo sabes... lo has... de haber mencionado ya en alguno de tus programas... nadie puede dar lo que no tiene... no puedes... llegar a ese punto... si un... si a ti mismo te estás... continuamente machacando con... cosas... o sea... como más... más complicado... porque... aunque muchas veces así sucede... o sea... en generaciones anteriores... es como que más... nuestras madres... abuelas... etcétera... es como que... que todos estén bien... aunque yo no... ¿no? y es... como esa parte de decir... espérate... o sea... la caridad empieza en casa... entonces... primero... primero estoy... primero... puedo ofrecer... eso que ya tengo... ¿no? en ese sentido... claro... muy bien... sí... sí... por supuesto... hay muchos temas... y podríamos hacer una serie de... programas... de tantas cosas que... que se pueden ir... sí... devanando de todo esto... y... apenas... les... les comparto algo... apenas... hace... un par de meses... más o menos... revisábamos... 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 eh... un correo... que teníamos... hace muchos años... y... y... justamente... si... si... eh... pero va por esto... porque decías... de que... hay muchísimos temas... y... y... es increí... o sea... como... hay tantos temas... y... todo el tiempo... o sea... hablo contigo... y... y... siempre sacamos... sacamos otro... y nuestras conclusiones... llegamos como... no... no me gusta llamarlo como a filosofar... pero... sí... como a esta parte... sabes... o sea... la relación con Boris es como mucho de conciencia... de... de crecimiento espiritual... de... ¿no? nutrirnos... con... con esta bonita amistad... y... 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 es... es... es increíble... como hay tantos temas... de verdad... eh... yo creo que podría ser un programa de todo eso... jajaja... un libro... no sé... fíjate que... bueno... ya... ya... llegaste al tema de los... de los correos... que yo no sé cuántos correos sean... pero es una... yo creo que un libro podríamos... jajaja... 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 o... no... no filosofía... de un curso de milagros que me encanta... jajaja... jajaja... y que... y que... soy apasionado de ese... de ese tema... y... y... y una de las cosas que dice el curso de milagros es que nadie puede... eh... o sea... más bien... que tú aprendes lo que enseñas... jajaja... jajaja... Y continuamente, luego tú me decías, es que me has enseñado mucho, he aprendido mucho de ti, y no sé si recuerdas que yo siempre te decía, o sea, no tienes idea de todo lo que aprendo yo de ti. Claro, sí, nos espejábamos. Porque es justamente la oportunidad de poder expresar todo aquello que me quiero decir también, o que siento que ya lo tengo, pero en el momento de poderlo compartir, como que es cuando lo haces más tuyo, ¿sabes? Y eso rompe ese paradigma de que si doy algo lo pierdo, o sea, no, o sea, si doy algo me lo estoy dando a mí mismo. Y en ese sentido, en ese dar, recibir, se genera algo padre, y en una relación de amistad, bueno, pues como que se potencializa todavía más, ¿no? Porque ya no hay esa parte de egos, de pertenencia, de que no, pues es que tú eres mi pareja, tú eres mí, así. Y eso es algo para mí que no tiene valor, no tiene precio más bien, sino mucho, mucho, mucho valor. Muy bien. Pues me gustaría, no sé la verdad ni cuánto tiempo vaya, ya les dije que estamos pudiendo. Bueno, ahorita le seguimos. Pero, a ver, me gustaría, me gustaría saludar a las personas que se han conectado, que nos han inscrito, a ver. De hecho, ahorita ya vamos a platicar de otros temas más interesantes, que también son hacia el bienestar. Que también son. Sí, no, bueno, a ver, es que, tantito, ahí hay muchos, Dios mío. Pepe Toño Torres, saludos, Silvia Romero Rodríguez, Carlos Mérida, ah, bueno, saludos, primo. Gabriel Jiménez, Giovanni, Carlos Luna, ay, ok. Saludos, Carlos, que además tú lo conoces también, a Carlos. Sí. Erika Herrera, saludos, Tania Ruiz, Isra, sí, claro, Roberto Acosta, Mariana Pérez, saludos, Angélica Hernández, Fabiola Lozano, Mónica Baeza, Esli, siempre estás presente, te mando muchos besos. Rocío Almazán, muchos saludos también para ti, preciosa. Adriana Mérida, primita besos, saludos a toda la familia. Zadok, Eduardo Olvera, Miki Velázquez, besote, Carla, bueno, todos, por acá, ¿quién ha escrito? No, no, es una megalista, ¿eh? Sí. Yo creo que no vas a acabar de mencionarlo. Ponchito, a todos. Más de vez, haz un programa de los nombres de las personas que participan. Muchísimas gracias, Odin, por tu comentario. Ay, Dios mío, ya ando moviendo acá esto. Pero bueno, muchísimas gracias. Debería hacerlo. Muchísimas gracias a todos, Carlos. Muchas gracias, pues, espero que les guste, o que les haya gustado el tema de hoy, que no fue planeado, es espontáneo. Prometo que el siguiente va a ser más divertido. Sí, no, no. Ayer... Todavía más espontáneo. Más, exacto. Y coméntales, ahí, tenemos un detrás de cámaras que posiblemente... En el Hostal de la Luz, que estuvo ahí apoyándome con todo el tema técnico, sí, claro. Y, pues, no sé, ya se me fue lo que iba a decir, pero... No, me reí ese día. Pero, bueno, es padre el conectar con la gente. Yo creo que ayer platicábamos de eso, de que el propósito, realmente es importante tener un propósito en la vida. Y qué, y si no tengo propósito en la vida, o como para qué. Y yo creo que lo más... Otro tema. Ese es otro tema. Y yo creo que lo más importante, desde mi muy humilde experiencia... Hámate, humilde experiencia. Te digo, bueno... Desde mi gran experiencia. Desde mi gran... Ay, bueno. Lo más importante en esta vida es el camino, cómo lo vives. La gente con la que te encuentras, lo que compartes, lo que puedes nutrir. Porque al final estarán de acuerdo que hay un ciclo en esta vida que cumplir. No somos eternos. Y al final, a veces nos enganchamos tanto en estas cosas de querer poseer, de querer tener el carro, de querer tener la casa, de querer tener la pareja ideal, de, no sé, de tantas cosas y nos olvidamos realmente de vivir el presente, de disfrutar cada instante las cosas, las personas o las situaciones, simplemente agradecerlas. Y digo, si bien los propósitos son importantes, porque el propósito es como ese motorcito que te levanta todos los días o que te impulsa para hacer tu día a día, al final hay propósitos o hay metas o hay objetivos que no logras. Y yo creo que por eso decía, lo más importante es el camino. ¿Cómo lo vives? ¿Lo sufres o lo disfrutas? Claro, es como aquí tenemos la montaña. O sea, sales a caminar y subes la montaña o subes hasta la pirámide. Si llegas a la pirámide o no, puede llegar hasta cierto punto ser irrelevante. A lo mejor te cansaste, a lo mejor te lastimaste el pie, lo que sea. Pero el camino hacia allá es, si lo disfrutas, pues no pasa nada. Difiero contigo. No pasa nada y sí pasa todo. Difiero contigo en el sentido de que dices, no somos eternos, yo creo que sí somos eternos. No, nosotros acá me refiero a cuerpo físico, cuerpo físico. En esta ilusión, ¿no? Sí, en esta falacia en la que vivimos, no somos eternos. Ese es otro tema. Pero... Ve a ser la lista. Pero no somos eternos, a eso me refiero. Claro que somos eternos, creo que la vida no se acaba cuando te mueres. Porque no hay muerte. Porque no hay muerte, simplemente, ¿qué? Transición. Exacto, es una transición y... Es como una página. Hay una frase que me encanta, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, ¿no? Y como seres espirituales, pues, somos eternos. ¿Verdad? Ok. Así que, bueno. Pues, les mando muchísimos besos, abrazos, con mucho cariño. Esta... Esta es Lau, o es un poco de lo que soy. Así, sí. Otro aspecto de Lau. Otro aspecto. Pues, muchísimas gracias por compartir, por, sobre todo, conectarte, por dedicarme un poquito de tu tiempo, de verdad, que lo honro, lo valoro muchísimo. Para mí es una bendición el poder cada semana estar contigo compartiéndote diferentes temas, pero más allá de eso, el poder recibir tus mensajes, el poder conectar o darte algo que pueda aportar. Como te lo he mencionado, yo creo que ya en muchas ocasiones a tu crecimiento o a ti simplemente como persona, de verdad que es un gran, gran regalo de vida. Así que, muchísimas gracias nuevamente por, pues, conectarte otra semana. Te mando muchos besos, muchos abrazos nuevamente. Saluda a la cámara, Boris. ¿Todo el tiempo has estado viendo para allá? Sí, es que ahí está la... Está inspeccionando todo. Está ahí la montaña y ahí es donde... Estás conectado, estás... Sí, exacto. Ok. Este, no, lo que pasa es que, bueno, perdón, si tenía que ver para allá, pero para acá, no sé. Yo no acostumbro a esto, pero... Acuérdate que todo esto es espontáneo. Sí, independientemente de eso, a dónde mire o lo que sea, este, creo que el mensaje, pues, se logró. Y te agradezco esta experiencia espontánea, improvisada. Improvisada y medio forzada. No, no, tampoco tan así, pero bueno, este, y pues, te quiero públicamente, ahorita que está en vivo, felicitar por ese trabajo que estás haciendo, el aportar ese, ese granito de arena o playa completa, como se quiera ver, de, 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 ayudar de alguna manera o acercar a la, a la, a la gente, a, como dice tu programa, ¿no? Hacia el bienestar. Es, este, creo que es una, una, una labor muy, muy, muy valiosa, sobre todo en esta, en estos tiempos que estamos experimentando, ¿no? De tantas cuestiones que parece todo, que estamos viviendo todo al revés, ¿no? Y, 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 y el trabajo que estás haciendo, pues, es, es, es como decir, hey, o sea, hay, hay, hay otra forma, hay otro camino, hay otra manera, ¿no? Y, gracias. No, hombre, gracias a ti. Yo les decía, ya, yo creo que lo repetí, pero, pero es que, o sea, la, la amistad que tengo con Boris es tan bonita y, y ha marcado mucho mi vida, o sea, porque yo desde que inicié este camino y, en todo este tema de desarrollo humano, de autodescubrirme, de saber, o sea, no sé, hacerme estas preguntas de, o sea, sí, soy Laura, pero, o sea, más allá de, o sea, realmente, y, ajá, o sea, para qué estoy aquí, y, eh, por, por qué siento lo que siento, por qué he vivido lo que he vivido, o para qué lo he vivido, eh, ha sido una búsqueda, pues, ya de algunos años, y Boris ha, de verdad, marcó mi vida, nos conocimos en un proceso, justamente, de coaching, eh, él era mi staff, y, y la verdad es que fue como muy bonito, porque hubo incluso una etapa en la que me decía, y vete con Marta Sánchez Navarro, y vete con no sé quién, y te voy a presentar, ¿no?, y él, léete el libro tal, y todo el tiempo, y yo, sí. Y ahora ya no me pela. No, y ahora yo se le mando a... Ahora ya no, pero, pero, no, pero fue muy, muy, muy bonito esta, esta parte que, que viví contigo desde que nos conocimos, porque, como se los comentaba, de verdad fue un crecimiento, bueno, ¿no?, entre ambos, pero, pero yo crecí con él, ¿saben?, eh, mucho de lo que hoy yo hago, mucho de lo que hoy, eh, yo les comparto, ha sido, eh, de alguna manera, eh, pues, parte de lo que he compartido contigo, y por eso me llena de muchísima alegría, y muchísimo gusto el, el tenerte acá, y, y que aunque eres, como, sí, un poco reservado, y como no me gustan redes sociales, y no me gusta, eh, ¿no?, tanto estar ahí, como conectado todo el tiempo, eh, a diferencia de mí, eh, pero, Pero, de verdad que, gracias, por haber hecho esto, porque además sé que lo haces, por, por la amistad tan bonita que tenemos, y me lo dijiste, está bien, lo hago por ti. Así que muchísimas gracias, y pues nada, ya me despedí no sé cuántas veces, más besos, más abrazos, para todos. Déjenme les digo. Pero, antes de irnos. Creo que ya lo dije. Antes de irnos, pues nada, simplemente, yo creo que la vida es para amar y ser feliz. Para vivirla. Para vivirla. Así que, amen y sean felices, suelten juicios, suelten críticas, eh, que les valga lo que la gente, la sociedad, eh, piense, y yo creo que eso es lo más importante. El hecho de que, con que tú te sientas feliz, con que tú te sientas pleno, con que tú te sientas con esa paz, o esa certeza de que estás haciendo lo correcto, es lo mejor que pueda haber. Pues nada, feliz tarde a todos, eh, nos vemos la próxima semana. La próxima semana voy a estar en Querétaro, y va a haber una entrevista muy especial con un coach, eh, muy, pues, experimentado, pero además, ya lo conocerán. Pero tiene, eh, pues bueno, hay muchísimas cualidades, que, que nos, y sobre todo, bueno, herramientas que nos va a compartir. Vamos a estar hablando sobre el poder de la elección. Así que, pues, te espero la próxima semana, ya sabes, a mediodía, por Planeta 2013 TV, y, pues, directo desde mi Facebook. Además, comentarte que mañana voy a estar por Hidalgo, bueno, Tizayuca Hidalgo, impartiendo el proceso de vuela para chavos de 2 a 17 años. El 12 y 13 de mayo tengo proceso también para chavos, pero en la Ciudad de México, en Coyoacán, así que si te interesa, pues, ahí, eh, mándame mensaje, o, bueno, contáctame para enviarte todos los datos. Y, pues, nada, creo que esos son, de momento, los eventos que tengo próximos. Feliz tarde a todos, preciosos, nos vemos. Bye. Bye, bye. Chao. Bye.